bienvenidos a todos a la gente bienvenidos a mi español son pablito o polly de midnight y latinos let y acá aquí estamos con pablito pablo y como somos como vamos bueno es jueves la web y cada cada martes y jueves que pasó no sabía que que incluso en los estados unidos se sabían jueves no te estamos gente bonita estoy viendo que ya tenemos en el chat algunas personas miguel fará como vamos hermano dani tv hey el título está raro créeme el artículo es aún más como vamos a los años que te dejas ver en bien buenos días respecto buenos tacos y accidental tourist i can't understand the single thing being discussed in these live streams but i like it i like the way it's said gracias man i will try to make it comprensible but still is about hollywood how comprensible can it be rizaki como vamos hermano las cosas se están moviendo en hollywood bastante ayer si es que no vieron el programa de midnight se hecha la mañana en el canal en inglés en el canal grande por cierto hola nuestro range así es que no lo vieron les recomiendo ver porque hubo una interesante discusión sobre lo que está pasando en la huelga muy posiblemente el la yatzi el grupo de trabajadores de producción y tras bambalinas de hollywood se vaya huelga y bueno en el show andre partiendo con tom conco no espera jester day it was oh yeah 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 chris gore yeah yeah it was chris gore myself alejandro la alejandro montoy marina director sí 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 entonces básicamente tuvimos el punto de vista de gente que trabaja y que ha votado a favor de la huelga hubo bastantes puntos muy interesantes es algo que recomiendo ver de verdad fue muy interesante lo único que puedo explicar aquí así a breves rasgos es muy posiblemente hay una huelga la producción de películas series y demás es bueno se va a quedar estancada durante un tiempo y para los que si es que ustedes han seguido la trayectoria de la actuación de voz es bastante parecido a lo que pasó con actores de voz en méxico y la razón por la que homero simpson cambió de repente de voz y porque durante algún tiempo no hubo doblajes en nuestro territorio así que es básicamente lo mismo va a haber un cuello de botella las producciones se van a estancar y esto se supone que es para forzar a mejores condiciones de trabajo esperemos que funcione si es que se van a la huelga y esperemos tener mejores películas pero últimamente mejorado un poquito ok y ya no hemos tenido un digamoslo así no hemos tenido algo como ghostbusters 2016 no hemos tenido ningún desastre tan patético aunque las películas no han sido lo máximo esperemos que si esto pasa nos lleve a mejores películas y bueno fuera de eso pauli no sé si es que tú tienes algo algo más que agregar ahí si no fue que un poco te silencio terren Though i no алась que tío soy un tú e We need to promote The Jester The Show so people watch it and get interested in this, because if people get interested, maybe things change. Who knows? Absolutely. Absolutely. It was a fantastic conversation yesterday with a filmmaker and a film critic and a gamer host Chris Gore. It was fantastic. So let me try to get that link from yesterday and I'll have it in the chat. Yep. Y bueno, ahora vamos a pasar a un tema un poco menos controversial. Preguntas sobre Batman. Directamente preguntas de trivia sobre Batman. Y veamos por ejemplo Pauli. ¿Cuándo salió la primera película de Batman? 1989. 1966. 1966. La primera película de Batman. That movie. Oh, yeah. Okay. Okay. With the shark. With the shark and the shark repellent. Si es que no han visto esa película hay un repellente en aerosol para tiburones. Es hermoso. You should put up the article so we can you know. Oh, yeah. Okay. We're going to do some Batman trivia. ahora. Exactly. Try to hide the answer. Yeah. Okay. Let me see. Yeah. Sure. Hey, it's flickering. Is it flickering for you? God damn it. My piece is dying. My graphic card. My graphics card is dying. Ay, ay, ay. Se está muriendo. Se está muriendo. Ay, se está muriendo de vieja. ¿Qué es lo peor? Traten bien a sus tarjetas de video. Podrían ser como las mías. Morir horriblemente. En todo caso, ya que no puedo compartir, vamos a ver un poco de esto. ¿Cuándo fue la primera película de live action de Batman? Fue en el 66. ¿Cuál es el nombre de la condición que afecta a Alfred en Batman y Robin? Eso es otra interesante. El McGregor. ¿Alzheimer's? No, McGregor's. ¿Qué es eso? Mental illness. The movie had no logic whatsoever and they made up the illnesses. So, yeah. Fun stuff. Okay. Okay. ¿Cuáles fueron los? ¿Por qué no vamos a hacer esto? ¿Por qué no vamos a hacer esto? ¿Por qué no vamos a hacer esto? Escribe en el private chat preguntas y yo los voy a poner en el banners and then we want because we want people to answer and we want people to guess and then you'll say the right the yeah as long as it's not enjoyable to be yeah so we're gonna this is the last minute Batman trivia so okay oh man Streamjards destruye el formato Streamjards destroy the formatting on that man oh come on está bien está bien okay okay here's one tengo la primera there's one I got it I got it here we go okay pregunta número 3 no ajá ¿Cuáles son los villanos en la película de Batman del 66? hey si es que alguien en el chat lo sabe sería interesante y mientras tanto veamos tenemos un pequeño super chat y ha llegado nueva gente Stephen Noten por 2 dólares hola Pauli Pablo y chat y muy pronto Diego así que hey hola y muchísimas gracias por el dinero para tacos además llegó David Martin llegó Darius Munchausen Darius como vamos como vamos como vamos todos Alexis Gun es bueno vernos a todos estamos casi con la banda completa esa es la pregunta who are the villains in Batman the movie 1966 si Miguel Farah esa película es hilarante es Batman del 66 es espectacular por una simple razón si es que han visto la serie esto era la serie pero se les olvidó un montón de conceptos así que hicieron las cosas al apuro no es casi se volvió una tradición después con Batman porque durante Nolan tuvieron que hacer algunos ajustes al apuro durante la época de los 90's tuvieron que hacer demasiados ajustes al apuro incluyendo cambiar directores de golpe y cosas así así que han pasado cosas interesantes con Batman en las películas si hay cuatro así que tendríamos al Joker no no hey man what are you doing don't you know play trivia hey you told me to say it no 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 I did not no 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 I want the not we gotta wait until we get some answers here you know from the chat and this is like the worst trivia pero vamos vamos ok who's got the right answer who has the right answer Divot Martin y Miguel Farah los dos tienen Divot o Miguel Divot fue primero Miguel lo respondió en español así que sí sería Joker Riddler Penguin y Catwoman es exactamente eso dale y Divot Martin tiene tiene un por tiene un point el ganar ok se ganó un vale por un taco de chicken rabbit un rabbit chicken rabbit chicken chicken rabbit you cannot say because both them look exactly the same which is the chicken which is the rabbit ok are we ready for the next pregunta veamos la siguiente pregunta esta vez no lo arruinaré ok ok what was the first movie to start Michael Keaton dude you copied the answer oh shit so we're gonna skip that el día de hoy estamos boomers lo lamento these are like too easy this is this is kind of too easy man alright ok les voy a hacer una pregunta que no está aquí here start start putting start putting it more in the private chat bro start putting more but like do one at a time yep because I gotta copy and paste ok who directed Batman the movie in 1989 who directed the movie Batman 1989 and while we're waiting for your answers please share the link hit the hit the like smash 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 who directed crosting moco yeah crosting moco yeah tim burton exactamente yeah nice que por cierto su estética nunca me pareció tan mala en las películas yo regresaría a la época de las películas de tim burton además Batman lanza una explosiva una zanja con personas Batman ya mataba gente en esa época era tan ridícula esa película era tan hermosa por qué no podemos hacer camp a ese estilo listo para la siguiente si ahora the score is D Bud Martin uno y el mocoso uno ok ready for the next one guys here we go what color is the Riddler's costume in Batman Forever 1995 what color is the Riddler's costume in Batman Forever 1995 qué color era el traje de el acertijo y Darius Munchausen acaba de ganar inmediatamente ah Darius está listo muy rápido el señor enigma edward enigma pukerina arturo jim carrey es el único que puede usar ese traje y de hecho para ser Riddler's verde si buen trabajo si pero la primera es Darius Munchausen ok alright arturo la del la siguiente pregunta es sobre el pingüino pero ya la respondieron is already answered on the chat we didn't even ask for the question and it's already answered where just let me point you to the exact moment but yeah ok alright perfecto accidental tourist respondió la pregunta que vamos a preguntar ok así así que no sé si es que le damos who played the role of catwoman who played the role of catwoman in batman returns in 1992 oh eso es buena en español quien fue catwoman en la película del 92 ok un fantasma hey un fantasma un fantasma un fantasma Pablo mrs montana that's the best one that's a good that's a good way to answer that but darius gets it first michelle viper viper miguel what's up brother cómo estás cómo estás hombre y el darius is in the lead él tiene dos crusty moco uno debud uno veamos esta esa es fácil ok yeah yeah we'll do we'll do we'll do this one it takes a second to copy and paste and then to put it into a banner oh sorry let's create the banner ok here we go who directed batman forever 1995 quien dirigió batman forever 1995 exactamente quien dirigió batman forever en el 95 también buena esta es la cuestión las películas de batman de esa época no eran espectaculares no eran las películas de nolan que se sentían sumamente realistas eran camp y si es que recuerdan la época antigua de batman batman estaba lleno de camp en los 60's así que es bueno regresar un poco a a ese punto he who shall not be named si darth yep básicamente darius y dibut estuvieron en en casi un empate por un segundo por un segundo ganó darius wow darius is cleaning up pero everyone was getting it right miguel si raul si arturo no no jajaja sería el joke yeah it was bad camp it was bad camp y hablando de eso ok el rey del camp nuestra siguiente pregunta el rey del camp y por cierto veo un release de schumacher crud por qué no who played batman in the film batman the movie 1966 who played batman in the film batman the movie 1966 en español quien interpretó a batman en la película del 66 hey este dibut dibut ganó esta vez estar en competencia en el teclavo si adam west como algunos recuerdo que le decían adam west ay hermano cross team moco no está mal puede que no estés en lo correcto pero no estás equivocado subscríbanse adam west was the only batman oh wow oh ok so what is that dibut do you have three now or is that two uh dibut does he have how many two or three uh don't he have uh three darius has three dibut has two ok uh he just told us oh two oh ok just two just two alright and crusty moco has one representando los bochos con uno hola it's courtney fellowship oddballs hola no ay hermano ok we have a couple more we're playing uh batman trivia diego because you you know we wanted to wait till you till you got here you know but we can do a couple more let's see what the English people do oh esta es difícil ok esta va a ser interesante para el público oh this is a good one this is a good one alright this is bueno bueno oh sorry not that ok no solamente hemos estado haciendo trivia también hemos estado boomereando un buen rato yeah what role did Alicia Silverstone play in batman and robin 1997 en español diego eh cual fue el rol de Alicia Silverstone en la película de batman y robin del 97 ta-da-da-da-da-da-da-da-da bb 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 ok accident 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 tourist bb 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 Me sigo preguntando ¿Cómo es que Accidental tourist? Me sigo preguntando ¿Cómo es que todos los trajes Masculinos tienen bad nipples? El de ya no No deberían estar gritando por derechos Básicamente Póngale bad nipples también Háganlo ¿Qué pasó, Diego? Yo estoy pensando Sí, podría ser, pero también ya Fue en el 97, amigo Acéptalo Tienes razón, en esa época Podías tener una mujer sexy Vestida en un traje de látex Ajustado Lamiendo a una persona en una película Y nadie decía nada Sí Ay, Dios mío Michelle Pfeiffer como gatúvela Era espectacular, hermano ¿Tienes una nueva? Oh, sí Yo necesito la próxima Bueno ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien Todo Mañana Es Joder Feriado So One weekend Porque es el combate Angamos Uno de los combates navales Más importantes En la guerra con Chile Para nosotros en Perú Bueno, nosotros también tenemos El 9 de octubre Así que Somos dos en feriado Este fin de semana Exacto Que tu feriado es un sábado Nos dieron el viernes gratis Así que Dijeron No fastidien Exactamente Sáquese de aquí Páise Ande, haga turismo Ayude al país ¿Cuál fue la pregunta al final? La pregunta Ah, ya vi, ya vi Aquí vamos Aquí vamos ¿Listos? Listo Pamela Isley 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 Is the alias Of which Batman villain En español Pamela Isley Es el El alias De cuál villano De Batman Darius Monhausen Acaba de ganar Wow Yep País online Recuerden usar Látex Si es que la van a besar Esperen, ¿qué? Gracias, Robin Ay, por Dios Entre la batitarjeta De crédito Y el hecho De que haya usado Látex Para besarla Esa película Tiene algunas De las cosas Más divertidas De la historia Ok Darius Tiene Cuatro Viva Dos Crusty Uno Accidental tourist Uno Algo me dice Que Darius Está viendo La película Ahorita mismo That is Hotter Than a Two dollar Pistol Darius This isn't Fair You're too Fast And I'm At work We need A handicap On that Last one I mean We can say You're tired We'll give you One Ok Alright Y ya tenemos La siguiente Pregunta Ok Y después De eso Podemos pasar A uno De nuestros Temas Que va a ser Muy divertido Así han notado El episodio De hoy Es todo Batman Si lo piensas Ok ¿Listos? Sí ¿Listos? ¿Qué es el Real nombre del Joker En Batman 1989? ¿Qué es el Real nombre del Joker En Batman 1989? Para los que nos Están viendo y Escuchando La pregunta es ¿Cuál es el Nome real del Joker En la película De Batman Del 89? Repito ¿Cuál es el Nome real del Joker En la película De Batman Del 89? Joselito Darius 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 Parecía que estuviésemos en un rave. ¡Punches, punches, 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 punches! Dame un segundo, estoy compartiendo. Muy pronto cambiaré esa tarjeta de video, no se preocupen. Aún así seguramente tendré problemas técnicos. ¿Qué es Darius Wynn? Hmm, buena pregunta. Bragging rights. Bragging rights. A rubber tortilla. Ahí vamos. Rubber lips. Rubber lips. Rubber lips. ¡Congratulaciones, Darius Wynn Chausen! Ahora puedes besar a Poison Aby. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay, ¿cómo estamos, Gonzalo? Es como si Darius está llegando a la stream 3 segundos antes de nosotros. Sí. 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 Depende, depende. Él está listo para escribir. Actually, like, no joke, para los que no están viendo, voy a decir en inglés y en español. Si ves YouTube, un stream en tu celular, está aproximadamente unos 4 segundos más adelante que en la computadora. ¿En serio? Sí, lo he probado, más de una vez me ha pasado. Entonces, si Darius está viendo en su celular, sí, tiene una pequeña ventaja. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos por playing. Buenos días, Lindsey. Buenos días. Buenas. Buenas noches, Darius Wynn Chausen. Pero ahora, tenemos la primera noticia. Historia, ¿no? Historia. Sí. A ver, ok. A ver, el día de hoy vamos a aprender cómo mantener el respeto en la batifamilia. Dieguito. A ver, esto lo encontré el día ayer, de pura coincidencia en Tomatazo, y yo dije, no hay forma, después de la otra noticia, no voy a tomar esta. Y dice, George Clooney no permite que su esposa vea a Batman y Robin por esta razón. Y dice, el actor le prohibió a su esposa acercarse a la cinta que te impreta, a correcciones, al caballero de la noche. Todos recordamos Batman y Robin, con un 11%. Esa película que causó pesadillas entre los fans del caballero de la noche y que sepultó a la franquicia que había gozado de éxito en los años 90. George Clooney sabe que las cosas salieron mal con aquel proyecto y forma parte de una exclusiva lista que su esposa tiene prohibido ver. El actor de 60 años concede una nueva entrevista para Variety en la que explica todos los detalles con un toque humor. En Batman y Robin los personajes se reúnen para detener a los villanas de Gotham City, sin embargo aparece un poco de tensión entre ellos, especialmente cuando una villana que se llama Poison Ivy, logra que cualquiera se enamore de ella. Junto con Ivy, el malvado señor frío, congela todo lo que se interpone en su camino para lograr su objetivo. La película destaca con ser la peor del personaje en toda su historia de dataciones a la pantalla grande y Clooney está perfectamente consciente de que su paso por la franquicia lo arruinó todo. Amal Clooney, esposa del actor, declaró para Variety, no me deja verla. Por su parte, George expuso los motivos. Hay ciertas películas a las que simplemente digo, quiero que mi esposa me respete un poco. Aunque los hijos de la pareja todavía son muy pequeños, Clooney teme lo que puedan pensar sobre Batman y Robin en el futuro. Para el medio estadounidense, declaró que será muy doloroso cuando le digan que la película es realmente mala. Tiene razón, a estas alturas ni siquiera los fans de Caballero de la Noche quieren ver la cinta. Básicamente, lo que él está evitando es que su esposa y sus hijos lo vean en batipesones. Y se hurlen de él y los batipesones. Que, por cierto, en Rotten Tomatoes podrá ser un once, pero en mi corazón siempre será un veinticinco. Sí, y antes de eso, Dibut, sorry you have work. Thank you for being here. Muchísimas gracias. Regresando ahora al veinticinco. Esto es una historia que no pensé en mi vida, que saldría a la luz, ¿ok? Más que nada porque yo honestamente sí pensaba que George Clooney tenía prohibido a su familia ver esta película. ¿Ya? Pero además es bien raro porque, viendo el historial de películas malas que ha habido y cómo los actores han defendido sus roles, George Clooney es uno de los pocos actores que él mismo admite, no, sí fue muy mala, no puedo defenderlo, no quiero ser Batman de nuevo, si me ofrecían demasiada plata aún no lo haría. Y me mata de risa eso, o sea, un actor como George Clooney haber tenido algo que salió tan trillado y al mismo tiempo, seamos honestos, bien odiado. El mismo dice, sí, no, es muy mala, no la vean, mi familia no la ve, ni loco lo voy a dejar ver, porque si no, pierdo todo respeto en esta familia. Ok, Dieguito, tú viste Black Widow, ¿verdad? ¿Ya la viste? Sí, sí. ¿Preferirías ver la película de Clooney de Batman o Black Widow? Batman. Exacto, lo cual demuestra mi punto. Las películas de ahora son inferiores a una película con batipesones. Además, honestamente yo siento que si él dejara que su familia la hubiera y se burlase de él un poquito, yo creo que eso haría un vínculo con la familia mucho más divertido, porque es normal que en la familia se jodan uno hacia el otro, se burlen uno al otro cuando hace una zoncera. O sea, es tu familia. Creo que son los únicos que pueden hacerlo sin consecuencia absoluta. Bueno, ese es tu mejor amigo. Pero, entonces me mata de risa el hecho de que George Clooney, ¿entiendes? Uno de los grandes actores en la industria, uno de los que fue considerado por no sé cuántos años como el hombre más sexy de, creo que, ¿cuál revista era? Time Magazine. No recuerdo cuál es la que hace más sexy, ¿ya? ¿Entiendes? Pero una persona así de ese calibre diga, no, no van a verla, no puedes verla, no, 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 no existe, no existió, nunca pasó. Ok, ¿sabes qué? He pensado bastante sobre, ¿recuerdas cuando la actriz de Black Widow, Scarlett Johansson, empezó a hablar en contra de sus papeles? Sí. Extrañamente fue cuando sus, creo que su hija empezó a aprender sobre su carrera. Y hay una pequeña cosa que algunos artistas se dan cuenta es, cuando eres joven puedes hacer muchas cosas que literalmente se ven graciosas, parecen estúpidas, pero después cuando tienes hijos y tienes que verles a la cara y decirles que hiciste eso, ya no quieres. Y eso es lo que pasa con George Clooney, eso es lo que pasa con Scarlett Johansson, que hicieron cosas de las que se arrepienten y no quisieran que sus hijos vean. Pues, adivinen qué, son películas, las van a ver. Eventualmente las verán, especialmente si sus amigos saben quién es George Clooney, ¿no? Y ven su filmografía, van a encontrar esta película. Ahora, ¿van a encontrar una forma de verlo que no sea en altamar? No estoy seguro. Porque seamos honestos, tratar de conseguir una copia física de esa película es bien difícil. Siempre hay opciones secundarias. Sí, pero por eso digo, o sea, habría que esperar a ver. Pero solamente para terminar el artículo, porque antes de seguir burlándonos un poco más. Batman y Robin es la última película que compone la tetralogía a cargo de Tim Burton y Joe Schumacher. Siendo las primeras dos las mejores de todo el compendio, en los años 90 estuvieron repletos de Caballero Oscuro, pero no todo fue acierto y éxito. George Clooney dio por terminada esta saga con una cinta de situaciones lamentables, diálogos irrisorios y actuaciones que tal vez prefiríamos no recordar. Manteniéndose como la oveja negra de la amplia familia que componen todas las aventuras de Bruce Wayne en la pantalla grande. Está claro que el actor prefiere mantener semejante historial lejos de su brillante esposa. Ah, para los que no sepan, la esposa de George Clooney es una abogada de hechos humanos que trabajó o trabaja por la ONU. Solo para que entiendan también porque creo que es un poco su posición. Siguiendo ahí, Por fortuna podemos tener la certeza de que el siguiente Bruce Wayne tendrá un poco más de futuro que el de Clooney. La siguiente película que adaptará al Caballero de la Noche es The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Sparkle Boy. La confianza depositada en el proyecto es enorme. El actor principal cuenta con una amplia carrera y numerosas ocasiones nos ha demostrado que es un intérprete de calidad. Muy lejos de todo lo malo acaecido durante la saga del crepúsculo. Ay, me encanta. Y ponen el rating ahí. Esto representa un nuevo y gran inicio para el personaje. Tan solo esperamos que los ejecutivos de Warner tomen las decisiones correctas y no terminen precipitándose con sus proyectos al igual que con las películas del DCU. Este 16 de octubre se llevará a cabo el DC FanDome, un evento dedicado a los fans de la marca en la que se revelarán increíbles avances sobre las películas y series de DC que están en camino. La edición del 2020 fue un éxito total con más de 22 millones de espectadores y por supuesto que la marca quiere repetir la hazaña. Ya se está comentando que veremos proyectado un nuevo avance para The Batman, por lo que seguramente habrán números excelentes para los organizadores. Y The Batman se estrena en cines el 4 de marzo del 2022. ¿Listos para la nueva encarnación del personaje y sus asociados? Ok, un poquito, revisando acá arriba. Creo que acá todos podemos ser bien honestos que sí, ¿verdad? Lo que dicen acá con respecto a la película de Batman y Robin, cómo terminó, todas las irregularidades, ¿no? Y no digo irregularidades en el sentido de que hubo algo sospechoso, simplemente es como que crearon el guión, crearon la historia y vieron cómo grabarlo y no tuvieron ningún tipo de coherencia con las dos primeras películas que hizo Tim Burton. Porque si no me equivoco, Batman y Robin fue hecho solamente por Schumacher, ¿no? Sí, y usaron bastantes de los conceptos, pero Tim Burton no fue directamente asociado a esta película. Sí, y fue escrito... Oh, Dios mío. Encontré acá un nombre que creo que tú vas a recordar, Pablito. A ver. Akiva Goldsman escribió esta película. Oh, for fuck's sake. ¡Ese explica un montón, gente! Solamente no lo dejen cerca de Star Trek más. No, no, malo, malo. Lleguito, necesito un periódico, necesito enrollar un periódico. Malo, malo. No puedo mandarte uno a Ecuador en cinco segundos, no me pidas mucho, ¿ya? Pero bueno, regresando a eso, entonces reconocemos que la película por guión no fue la más sólida, por dirección no fue la más sólida, por cinematografía en general ni por lo que utilizaron para diseños de escenario y trajes fue la más óptima. Y sí, Danny TV, realmente el traje de Batfleck es el más parecido a los cómics que ha habido hasta ahora. Y para mí es el mejor que ha habido en pantalla hasta ahora. Lastimosamente, las películas no han sido tan buenas. No lo han sido. El traje es excelente. Eso es verdad. Por eso dije, puede ser que el DCU ha sido un fracaso, pero al menos nos dio Cabo, Superman y Batfleck. En el sentido de simplemente cómo se ven con los trajes. Henry Cavill hasta ahora me da tristeza de que sea el único Superman sin su propia película. Sí, pero es Warner, ¿qué esperas? Es un Superman perfecto. Man of Steel no es una película de Superman, lo lamento. No lo es. No tiene nada que ver con Superman. Sí, es cierto. Pero hablando justo de que ahora estamos hablando de esa película y el hecho de que ya terminó, digamos, el DCU ahí y está en una nueva etapa. Justo acá mencionan The Batman de Matt Reeves. Y quería aprovechar que a mí como este artículo lo menciona, esta es la nueva incursión en el universo de Batman. Para los que nos estén escuchando y viendo, que no sepan bien, The Batman básicamente estará seteado en el segundo año de Bruce Wayne como Batman. ¿Ya? Sí, fíjate que no está aprendiendo a ser Batman, sino ya está comenzando a definirse como Batman, en teoría es el concepto de la película. ¿Ok? Sí, la película ha tenido sus problemas, entre otros, el hecho de que Pattinson ha salido públicamente decir que no iba a estar condicionándose físicamente para el rol, que causó un revuelo en la comunidad, como algunos recordarán. Entonces, acá es un tema interesante por el hecho de que Matt Reeves no es un mal director, ¿ok? Y hasta él mismo estuvo, hay noticias diciendo como el hombre estaba, le estaba sacando el quicio a Pattinson por su efusividad al rol. O sea, Pattinson es un buen actor, lo ha mostrado en otros roles. Pero con respecto a la reverencia que tendría que darle un personaje como Batman, que ha sido interpretado por tantos otros actores grandes, ¿no? Es Clooney, Keaton, o sea, gente que lo ha precedido. También Ben Affleck es ahora más grande que Pattinson, honestamente. O sea, entonces, tiene que entender de que está pisando casi, no diré Tierra Santa, pero está en un terreno que debe respetar el personaje. Por ende, significa que si tiene que entrenar, tiene que entrenar para poder estar en sus propias escenas y no tiene que usar un doble para casi todo. Y está relleno la musculatura. Esos son los rumores que han salido. Pero por las escenas de los comerciales, parece, de los trailers, parece confirmar de que sí, efectivamente, está con relleno. Y las escenas donde de acción son un doble, no son él. Así, estamos hablando de escenas simples de correr, ¿ok? Entonces, ahí es el tema. Esta película sí ha estado cubierta, ha estado así, repleta de controversia, incluyendo un incidente con el batimóvil que se desprobó, que no fue verdad. Lo siento, muchachos. Pero, de todas formas, lo que voy es eso. ¿De qué? Ay, ay, ay. ¿Qué te puedo decir? ¿Podemos matarnos? No. Mira, te voy a ser honesto, no tengo confianza en el niño brillantina. No tengo confianza en el niño brillantina. ¿Por qué? Lastimosamente salió el tráiler. El tráiler fue excelente. Me pareció sumamente interesante. Quería que la película estuviese ya lista por poco. Y luego salen todos los rumores. Y el único rumor interesante es que montó a Gatúbela en el batimóvil. No de la forma en la que la oración normalmente implicaría. Pero, lastimosamente, eso no fue verdad. Así que simplemente es el niño brillantina. Y las pocas imágenes que se ha mostrado, sigue siendo el mismo niño brillantina. Sí. Y eso es lo que voy a hacer. Esta película, tomando en cuenta que, mira, Batman y Robin ha sido la peor película de Batman. Nadie se lo va a quitar, creo. Ni siquiera esta. Ah, que por cierto, acaban de anunciar que va a tener una secuela. ¿Esta? La de Pattinson. Por eso dije, ¿esta? Sí. Va a tener una secuela, lo acaban de anunciar. Ni siquiera salió para probar el concepto y ya están gastando plata en eso. Salió en CBR, lo lamento. Pero, sí, la gente, miren, si es que van a hacer una mala película, esperen a que la mala película salga antes de decidir si es que van a hacer secuelas. Sí, porque podrían estar dando ese cash para otra cosa. Y también no sabemos qué relación va a tener con Flashpoint. No sabemos cómo van a manejar toda la parte de si es que están conectadas, no están conectadas. Hay especulaciones de que podrían tener alguna integración con la película de Joker, que se supone que es un stand-alone. Y a este punto ya están empezando a arruinar las cosas. Así que, ¡ah, niño brillantina! Eso es todo lo que vamos a tener. Ay, porque me duele la cabeza. Me duele, me duele, ¿verdad? Pero justo... Hay algo ahí que puso Danny TV, que dice, ¿cómo decía Richard Donner sobre hacer Superman? Debemos conservar el mito. Exactamente. Exactamente. Si es que ven la película de Donner, e incluso si es que ven Superman 2, el corte de Donner, es completamente otra cosa comparado con lo que tenemos ahora de Superman. Era un Superman que tenía una visión de salvar a la gente, era un Superman que tenía una visión de servicio, y literalmente fue entrenado para eso durante 12 años en medio de un universo paralelo por su padre. Entonces, es un poco diferente. El Superman de Donner era un Superman que de verdad creía en ayudar a otros. El Superman que tenemos ahora es un Superman que se rehúsa a aceptar esa posición y por eso hay tantas bajas alrededor de él. Entonces, es una diferencia seria en cómo toman el personaje. De ahí, Henry Cavill me parece que podría estar a la par para ser Superman con Christopher Reeve, pero lastimosamente no le han dado ese momento, no le han dado un respiro para sacar un verdadero Superman. Y eso es lastimoso porque él tiene la cara de Superman, él tiene el cuerpo de Superman, y él tiene la actitud de Reeve cuando lo ves simplemente ser una persona normal. Eso es lo que necesitamos en pantalla. Déjenlo hacer eso, vamos a tener el mejor Superman que hemos tenido hasta ahora. En vez de eso van a irse a Injustice. Sí, yo sé. Y Raúl Elías Salvatierra dice... Sí está confirmado, Pattinson está con relleno, pero... Está haciéndolo de nuevo. Robert Pattinson en ese traje tiene más relleno que la serie de Naruto y una quinceañera tratando de conquistar juntos. Termina, dice... Dice, está con relleno, pero dice que se entrenará para la 2 porque está comprometido, porque quiere ser el actor con más películas de Batman. De nuevo, en este momento está usando más relleno que toda la serie de Naruto, incluyendo Shippuden, One Piece y una colegiala tratando de conquistar juntos. Esa es la cantidad de relleno que tiene. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, pero... Ese es el tema. El problema, yo voy a ser honesto. Si no hubiera salido públicamente a decir que él no está entrenando, ¿no? Y que no haya salido también la información con respecto a que Matt Reeves está volviéndose loco debido a la efusividad de Pattinson a tomar el rol. Yo diría, ok, le puedo dar, le puedo dar, ¿entiendes? Un poquito de como reasonable doubt, ¿entiendes? Darle la duda, como la razón de la duda para ver si lo cumple, porque sabiendo la segunda película hay que cumplir, pero el tema es eso. Como ya lo hizo, ¿cómo sé de que lo dice y después no lo va a cumplir? De su palabra ahorita está un poco comprometida por ese sentido. Y como dijo también Gonzalo Vergali, es Warner Brothers. Te van a Greenlight tres malas secuelas antes de ver si es buena. Lo bueno es que están siendo vendidos en su mayoría a Discovery. Sí. Déjame decírtelo de esta manera. Para mí, un actor necesita tener entrega para poder representar a un personaje. Por eso es que cuando veo a los nuevos castings, por ejemplo, consiguen unas escuálidas para ser superhéroes. Si uno es, pónganlas en un gimnasio, denles el suficiente tiempo y se podrían ver como un superhéroe. En vez de eso, ¿qué es lo que tenemos? A Freckle Jesus en Falcon y Winter Soldier. O sea, eso es lo que tenemos. Son personas que parece que ni siquiera... Disculpa, disculpérate. Espérate, 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 espérate. Esta pregunta es más importante. Más importante de esta situación. La 70s rock fan. La pregunta no respuesta es ¿Es el Joker un jugador o un jugador de la noche? ¡Tenemos un derecho a saber! ¡Oh! Sí. Es muy bueno. Pablito, traduce. Que si Joker le hace a la maracachafa o únicamente al tabaco. Y para ser honestos, de la manera en la que se ríe, las dos juntas. Es parte de una canción que se llama Los Eagles. No planeo decir nada en contra de Los Eagles. Luego me bajan del taxi. ¿The Eagles? Sí. Sí, cuidado porque... Así, no es una banda favorita, pero lo respeto. Entonces, cuidado porque si no, Pau y yo te botamos del bus. No, no, no. ¿No has visto Big Lebowski? Tengo que ver los Eagles, hermano. Los Eagles, van a dar un stream... Oh, Steve Miller, man. ¡Órale! Calma, calma. Si es que no han visto The Big Lebowski, hay una excelente escena donde The Dude sale con... ¿Podrías apagar la radio? No me gustan los Eagles. El taxista se baja y lo saca del taxi a patadas. Ay, me olviden esa escena. Esa escena está basada en una historia de verdad. El director. Así que... Nunca insulten en un taxi a los singles. Eso es todo lo que puedo decir. No, no. Nunca insulten en un taxi. Cualquier canción que esté escuchando, por si acaso. Algún día voy a hacer el reto de tomar un trago cada vez que Lebowski dice fuck. Solamente para ver qué tan pronto quedo inconsciente en esa película. Solo cuando lo hagas, por favor, avísame para yo si tengo que llamar a una ambulancia. Oh, lo vamos a hacer en vivo tranquilamente. Ok. Dame el código de país de Ecuador y el número de emergencia para tener un speedrun. Ay, si es que no han visto The Big Lebowski, miren The Big Lebowski. Es una de las mejores películas que pueden ver para simplemente desestresarse. Es eso. Yo la vi hace años. Estamos hablando ya de ser hace 15 años, cuando yo tenía 16. No, la veo una vez al año. Es maravilloso. Sí, el problema es que mi grupo de amigos con los que lo vi ya no estamos tan juntos, ¿no? Porque maestrías, chamba. Entonces, como que no podemos coordinarlos porque esa película, si la has visto en un grupo de amigos, tienes que verla con tu mismo grupo de amigos. Ventajosamente, la he visto la mayoría de veces solo. Y las exes con las que las he visto, no, eso no va a regresar. No nos hablemos de eso, no nos hablemos de eso y no nos hablemos de la gente. Regresemos un poco a la otra historia, a la parte de la historia final. Hablando, algo interesante que quería preguntarle a todos los que nos están viendo. El 16 de octubre, eso significa la próxima semana, es el DC Fandom, ¿ok? Y en ese evento, básicamente piensan que es un cómic completamente dedicado a DC, ¿ya? Entonces, dejan caer trailers, dejan caer anuncios, nos dejan caer cosas de nuevos productos, eso con respecto a la marca DC. Y mi pregunta a todos los que nos están viendo es, ¿alguno de ustedes lo verá? Uno, si lo van a ver. Dos, si no lo van a ver. Directamente uno. Sí lo vas a ver. ¿Tengo qué? Dice, es mi trabajo. Exactamente. Yo veo los resúmenes. Esa es la razón por la que tuve que ver la serie de Masters of the Universe Revelations. Yo por suerte no tuve que exponerme a eso. Te odio. Pero dime que no te... Pero yo decidí... En cambio, tomé el sacrificio para ver la otra serie y al final no salió a cuenta. Ah, sí. La otra serie fue buena. Extrañamente. Para los que no han visto ese video, están en el canal. Hicimos un review de toda la serie completa de He-Man and the Masters of the Universe, la nueva animada. Nada de que ver con Revelations. La que parece Power Rangers. Sí, parece raro, pero es interesante. Nos gustó. Nos sorprendió, porque estábamos completamente como... ¡Nee! Veanla. Veo, regresando al otro del Fando, a ver si la gente ha respondido. Tenemos un dos y el resto de gente ni siquiera tiene interés en pensar... Tomaremos eso por eso. Tomaremos un tresco. O sea, no hay interés absoluto. ¡Qué divertido! Ah, y por cierto, Robert Trappinson... ¡Neeh! Es un trapito. En algunas situaciones parece un trapito. Ay, Dios mío. Tengo que explicar a algunos que es un trap. ¡It's a trap! ¡Ay, That's a trap! No, no, deciráslo, Pablo. Tú puedes hacer lo mejor que yo. That's a trap. That's a trap. Robert Pattinson será como un trapo mojado como Batman. Y Danny TV, Robert Trappinson. Trapito, trapito. Indeed. Ay, se está matando risa. Y dice, I speak the language of Batman. Ya, creo que Pauli le dio finalmente el derrame. Oh no, mi tarjeta de video le contagió a Pauli. Bueno, entonces, de lo que veo de la respuesta del público, nadie está interesado. Entonces, va a ser muy interesante ver los resúmenes. ¿Pablito, vas a un resumen para el público? Mamadas. Bueno, De regreso contigo, estudio. Sí. De regreso, bueno. De verdad que necesitamos hacer como si es que fuese un segmento de noticiero. Simplemente salgo. Mamadas. De regreso contigo, estudio. Bueno, hablando de Batman, salió esta noticia interesante escrito por nuestro buen amigo del canal principal, Scotty Mendelsohn. Ay, Scotty. todos los... No, 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 este puede ser interesante. Porque dice, Why Chris Nolan's deal with Universal is a win-win. Para los que no sepan y nos están viendo, hace poco, Chris Nolan firmó un contrato con Universal. Cuando él básicamente era un agente libre y todo el mundo, incluyendo Sony, lo querían, Chris Nolan firmó con Universal. Y justo en el artículo menciona algo que quería justo ponerles a los... al público y a ustedes, muchachos, ¿no? su posición con respecto a este... a lo que comentan con respecto a Universal. Y de ahí vamos a las noticias divertidas. Donde dice, Nolan gets to make the movie he wants, how he wants a Universal more strongly positions itself as the biggest not Disney in theatrical exhibition. Justo esta parte es lo que más me llamó la atención con respecto a lo que está en el artículo. Strongly positions itself as the biggest not Disney. ¿Ok? Ya por sí solo se está creando esta mentalidad donde básicamente o eres el formato Disney o eres no Disney. Al parecer en los estudios. Siguiendo con esto, the terms of which Universal reportedly agreed in order to win the distribution rights for Chris Nolan's next feature film would have been par for the course two years ago. What's most unusual about Nolan's demands, in quotes, are now not unusual they would have been in a pre-COVID time. Moreover, the deal between the filmmaker behind the Dark Knight trilogy and the studio behind Fast and the Furious is almost certain to be mutually beneficial one. Nolan gets to make the movie he wants to make on his terms. Universal gets the biggest marquee filmmaker around while making itself look that much more enticing to be the next auteur looking to guarantee a theatrical window for the next picture that they also implicitly announced that Peacock isn't the be-all and end-all for Comcast as a happy bonus. Ok, hay muchas cosas acá increíbles ese último ataque a pobre Peacock. ¿Ya? Primero, ¿todavía existe Peacock? Sí, todavía existe. En realidad ha tenido un crecimiento interesante y muy sostenido contra los otros sistemas de streaming en Estados Unidos. Es bien interesante como un caso estudio. Debíamos hacer eso. Pero regresando al tema principal, como todos recuerdan y por eso también tomé esta noticia porque Chris Nolan es quien básicamente puso de nuevo Batman en el mapa después de que George Clooney lo mató en un callejón oscuro. Ok, entonces Chris Nolan como todos recuerdan su trilogía de películas que hizo con Warner y lo interesante es el hecho de que acá de lo que mencionan es primero el hombre ha recibido completo control de su film que es una condición que él siempre ponía en sus películas ok, que él quería tener control absoluto de los films entonces el hecho de que en esta nueva era donde los estudios están ejerciendo más control sobre qué pueden poner en los films y el contenido que Universal haya aceptado ya por sí solo está dando una señal de posiblemente un cambio en cómo la industria del entretenimiento va a estar o dividiéndose o un cambio en cómo va a poder estar yendo ¿por qué lo digo? porque también es el hecho de que estamos hablando uno de los directores más importantes le han dado completo control para su película y quería hacerlo y se está posicionando como un estudio que no es Disney que no pone controles no pone restricciones y que ahí como pone Scotty volverse una propuesta muy lucrativa y muy atractiva para otros directores que quieren tener así su ventana teatral o sea estar en cines y no en streaming ¿no? y también ser una posición para donde están esos creadores que les gusta crear historias interesantes y que tienen otros focos que no son esas películas llamémosles de consumo masivo que es Marvel ¿no? por justo la expresión Next Auteur entonces es interesante lo que está pasando estamos viendo que posiblemente Universal esté haciendo una jugada aprovechando el caos de lo que pasó con la situación actual el caos de lo que está pasando Disney con su propia guerra interna que ya Roberto ganó pero que está tratando de posicionarse de tal forma o uno ser un líder en la industria y cambiar el enfoque con respecto a cómo hacer películas o dejar bien claro no somos Disney los directores pueden tener control con respecto a cómo van a hacer sus películas no tienen que cumplir un formato específico que se pida y también a cambio les garantizamos su ventana teatral porque Universal también es una cosa está reconociendo que los cines son importantes hasta ahora a pesar de todo y eso es lo que me llama la atención pero que me mató de risa es cómo un java pobre Peacock en Comcast porque Peacock es parte también del grupo de Universal entonces en teoría lo que están diciendo estamos innovando streaming estamos yendo directamente el modelo de cine con alguien como Nolan porque sabemos que él puede dar resultados Pablito ¿de acuerdo con la aseveración que he dicho? y estaba muteado acabo de boomer ok básicamente este es mi problema con todo esto Nolan es un cineasta competente realmente creo que él tendría una buena oportunidad pero la situación es esta no importa que estén diciendo vamos a ser diferentes a Disney ok lo que están diciendo realmente es vamos a ser diferentes a Marvel porque esas son las películas que son el formato de Disney la situación es incluso si es que no siguen el formato si es que hacen wocosidades la van a cagar no sé si es si es que me entiendes si es que salen con alguna de estas pendejadas con las que han estado saliendo en el resto de películas que están ahorita desarrollando lo van a arruinar porque la gente va a perder el interés inmediatamente entonces incluso si es que tienen un formato que sea mejor que el formato de Disney que es completamente posible porque el formato de Disney en este momento es básicamente como tratar de martillar usando un destornillador aún así lo que creo es que van a tratar de martillar usando un serrucho no cambiaron mucho lo que necesitamos es que además de tener un cineasta competente tengan a gente competente a cargo de la parte de finanzas y de cómo se maneja el green light de proyectos necesitamos también gente que esté en casting que sea competente que vaya a tomar a las mejores personas para el papel y no simplemente por su color de piel o por su sexualidad o por lo que sea entonces va mucho más allá de simplemente si es que van a seguir el formato de malos chistes y pésimas escenas de acción mal pegadas de Marvel al momento si es que van a mantener el formato de hacer puras guacosadas dentro de la película y a la final uno termina asqueado entonces ese es el verdadero punto en el que tendríamos que ver si es que va a haber un cambio y Dar Esquipio dice admit you cheated on the trivia questions Darry Johnson somehow we were getting the stream there's a lot of ways that is the cheat tenemos que hacer una trivia de Marvel uno de estos días ay Dios mío eso es play de guerra pero Dieguito básicamente si es que me entiendes ese es mi problema actual sí pero justo por eso mismo el tema es de que si Universal se está presentando como otro formato donde le está dando control absoluto a Nolan eso incluye Nolan siempre ha sido control incluyendo del guión si se está presentando así significa que no está pidiendo requerimientos de esa naturaleza Nolan ha tenido algunos comentarios Wok ese es el problema sí pero solamente no van a estar obligándolo necesariamente pero justo regresando acá primero antes de decir mucho más dice not even counting his Dark Knight Trilogy 2.459 billion dollars on a 580 million dollar budget Chris Nolan 's one for me projects like Inception 824 million Interstellar 677 million in 2014 2015 and Dunkirk 529 million were mostly well liked and well received hits which showed that Nolan was his own franchise and didn't need an IP to get butts in seats Tenant earned 305 million overseas despite massive COVID specific disadvantages and it was only North America where infections were running high and theaters in LA, New York and elsewhere remained closed where the time inversion Thurler bombed its 366 million worldwide remained an inspirational global box office total behind only Godzilla F9 and Black Widow thus far throughout 2021 so that he would ask and receive final cut and a hundred million dollar budget and concurrent a hundred million marketing campaign seems well expected it may seem high for a straight up drama about J. Robert Oppenheimer considered one of the fathers of the atomic bomb that's about what Quentin Tarantino was allowed to spend in once upon a time in Hollywood and what Dunker cost in 2017 so it's not like Nolan is back to the 40 50 million budgets of Insomnia in 2002 and the prestige in 2006 as far as theatrical windows go even M. Night Shyamalan got one of those this summer with old arriving on DVD just three months after its mid-July debut the self-financed M. Night Shyamalan chiller which can topple its $18 million budget worldwide will arrive on EST on October 5th and on VOD on physical media on October 19th so Universal had to deal with AMC and the rest of the chains to let their movies go to the PVOD private video on demand or public video on demand while remaining in theaters in as little as 17 days or 31 days for $15 million plus openers but they are clearly able and willing to commit to the old normal quotes under certain circumstances I'd expect filmmakers like Quentin Tarantino my god they misspelled it or actors like Tom Cruise to insist in writing on their next film getting theatrical window prior to COVID there was no reason to assume that a big deal movie might end up as a PVOD or streaming flick as for the window in terms of interstudio competition I'm curious as to if that applies to all Comcast films regardless even the six week birth still means that a theoretical Jurassic World 4 could open in mid June while Nolan's flick opens in mid July ok solo un segundo para leer el comentario de Raúl Díaz se necesita también excelentes guionistas que les importe que les importa en tener una buena película y no meter políticas progres y lenguaje inclusivo y de ahí Miguel Farah da un pequeño adendum sobre lenguaje inclusivo he dicho más de una vez que esas modas y esos modos no tienen caso ni casa porque nadie ni nadie las quiere ay hermano nadie nadie no pero si esa es exactamente la cuestión si es que cambia la parte por detrás y en esto estamos viendo el movimiento de dinero es un movimiento considerable si es que quieren llegar a tener ganancias grandes como las que tenían antes en la trilogía de Nolan etcétera van a necesitar hacer ajustes en la manera en la que se presentan al público van a tener que hacer ajustes en la manera en la que se dirigen al público porque lo digo incluso con la película que salió recientemente de James Bond entendieron el mensaje de que no pueden hacer una película totalmente woke y básicamente hicieron re-shops de la película hasta cuando la película era otra y eso es lo que nos presentaron porque saben que van a perder muchísimo más dinero si es que lo hacen de su manera que si lo hacen de una manera que queramos ver ok pero hay empresas que en este momento no les importa cuánto dinero pierden en sus películas sino que tanto llegan con su mensaje ese es mi pero porque incluso si es que pones a nolan nolan todavía está sujeto a los designios de el estudio aunque el contrato diga que no porque porque el dinero manda y las personas que ponen el dinero para que tú hagas tu película son los que toman las verdaderas decisiones así se han arruinado muchísimas películas entonces a este punto tienen toda la razón lo que necesitamos es un cambio en ese nivel y si es que nolan va a tomar el cargo de los guiones ok quiero ver que sea algo como las películas de barman quiero que sea algo oscuro que se sienta esta aflicción dentro de la película en lugar de simplemente pensar en quiero irme a mi casa eso es todo eso es todo lo que necesitan hacer bueno pero tendríamos que esperar a ver porque estamos en una época de cambio y de ahí sobre video bajo demanda sabes que ese modelo de release no tiene sentido no tiene ni pie ni cabeza no vas a ganar mucho dinero con él Black Widow demostró el límite de dinero que puedes generar lo que realmente necesitan es un sistema en el cual puedan sacar para muchísimas personas al mismo tiempo creo que se llama cines si porque 17 días me parece corto si totalmente terrible si no me despede eso pero el universo aprovechó que los cines estaban débiles para eso ese es el chiste los cines están débiles pero los cines no van a estar débiles toda la vida no ok así es que vemos cómo se está moviendo la intención de compra hacia cines hay mucha más intención de ir al cine que había hace seis meses el problema es que no hay películas que generen esa intención a una acción entonces si es que por ejemplo doom algo nos ha demostrado es que cuando hay una intención y hay algo que dispare la acción se convierte en una venta y están reventando en ventas hagan lo mismo sigan a doom cuando tienen un buen ejemplo síganlo fast on the furious nine igual síganlo sigan a venom sigan a las películas que están generando dinero y que es lo que están haciendo tratando de cumplir con los fans primero eso es lo que necesitan muy cierto bueno y siguiendo nomás porque justo que hay otra otra cosa interesante y justo que dijo pero universal didn't snap up the next Nolan movie for reason purely related to raw rate of return it's partially about the narrative of having snacks away the biggest director from the biggest theatrical rival that would be Warner Bros as two of the three remaining Hollywood titans fight for second place behind for now Walt Disney it also signals that Comcast isn't backing away from the old school theatrical distribution even as they try to make Peacock a big deal streaming service whether or not Peacock is or ever will be a success the smartest move Comcast has made is not presenting their streaming platform as the new center of Comcast universe and or a do or die prospect the Nolan film also positions Universal as a competitor to Disney which doesn't rely on brands and or mega budget franchises eso es lo que justo estamos diciendo esto esto es Universal haciendo un llamado no gritando decir como que venga está poniendo su banderita diciendo acá me quedo realmente esperemos que sea así y les voy a dar la ventaja de la duda les voy a dar esa pequeña oportunidad de pueden hacerlo demuéstrenmelo una vez que me lo demuestren tienen mi dinero es así de fácil necesito entretenimiento necesito cosas que hacer y como dice Raúl Elías Salvatierra también deben quitar la censura a las mujeres bonitas y a las pelirrojas el otro día estábamos hablando en el canal de Nick Weiser sobre Desperado las escenas con Salma Hayek especialmente la escena de tango desnudo excelente escena excelente escena eso es lo que necesitamos de nuevo en el cine Salma Hayek no esperen pero sí algo así Universo has flourished alongside Disney over the last several years by positioning itself as not Disney save for the mummy Dios mio which was their attempt to create cinematic universe they have banked on a mix of franchises the Fast Saga Jurassic Despicable Me Brands Bloomhouse Illumination Dreamworks Animation and in some cases relatively marquee filmmakers like Will Packer M. Night Shyamalan and Jordan Peele obviously Will Packer productions don't produce 1 billion dollar plus grocers but they do provide refreshingly inclusive films often pitch at like Bloomhouse a budgetary level so that they don't have the break records to break even even the Illumination flicks rarely cost more than 80 million dollars to produce the hope however speculative it might be at this point is that Nolan makes Comcast his new home and becomes another example of Universal regularly releasing films by marquee directors we obviously don't know what the theatrical industry will look like in 2023 or 2024 but if we do end up in a world where only the biggest and buzziest flicks go to theater and everything else goes to streaming then it behoo Universal to have a guy like Nolan the only filmmaker who regularly gets and commercially justifies 100 million to 200 million dollar budgets for non-IP non-franchise fare on their slate that's especially true as the Jurassic and Fast Saga franchise either wind down or come to a temporary end over the next few years I once hoped that directors somewhat buzzing names like Nolan Peel Tarantino and emerging names like John M. Chu Patty Jenkins Ryan Coogler and Rian Johnson Brownhead might become the next movie stars COVID probably put the kibosh on the idealistic notion but I can hope and is last part Scotty why 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 have to finish with that mal Scotty mal Scotty exactly and Danny TV says I think we have to return to the movies originales this of the franchises has matado the creativity totally de acuerdo arturo treviño dice is a gay full batman that is not a big deal solamente diré que ahora hasta robin recuerdan que antes bajaban por un tubo al batimóvil bueno robin ahora lo sube y pasando a una última cosa acaba de salir un trailer de resident evil donde estás tú compartida pestaña radio ya a ver se ve ah ya lo grande si vamos a ver sonido vamos que tal resident evil every story has a beginning discover the origin of evil espera esa es Jill valentine o Claire redfield espera primero no no ahora tenemos que expor umbrella esa es un rion supuestamente mira esto estoy miedo clare estoy miedo de lo que van a hacer en esta ciudad ves umbrella tienen un incident hablando de chernobyl si sabes tu lo que les se me están apellendo se me se me need a help us to let the world know what's really going on oh claro ok ¿Quién va a ser ahí? ¿Quién va a ser ahí? Tenemos que contener esto ¿Puedo ir? ¿Qué hacemos con Umbrella? Están experimentando con ellos ¿Puedes dividirlo? No... Alba ¿Eso es del primer juego? No se mezcla, no, no se mezcla No, no, mal Ok, el Tyrant se ve interesante Lo mejor que puedes hacer con un Likker Es quedarte detrás de la puerta y seguir disparando No te pueden hacer daño No sé si es que en la película también se bugueen los... Exacto No hay Mila y Jovich Así que tampoco es que vamos a tenerla desnuda en pantalla Lo cual es una tragedia La acción no se ve tan buena El Likker se ve interesante El Tyrant se ve interesante ¿Por qué diablos hay una escena en la mansión? La mansión es Resident Evil 1 Y si es que está Lyon debería ser Resident Evil 2 ¿Qué carajos les pasa? ¿De qué se fumaron? No sé No sé Efectivamente No tengo ni la más remota respuesta para ver esto No tengo intención ni siquiera de verla para ser honesto Esto me acaba de matar todo interés Como dijo Raúl Elías Salatierras dice Un batiburrillo de código Verónica y el segundo juego Exactamente Pero también están poniendo cosas del primer juego Esto no es una película Dice movie clips ¿Es una serie? ¿Qué diablos es esto? Es una película se supone ¿Sabes qué es? Hay algunos buenos actores en ahí Algunos buenos actores de personaje que reconozco Donald Logue Que jugó a King Horik en Vikings I saw him there as a sheriff I mean I'm glad he's getting work But That was horrible ¿Sabes cómo se ve esto? That was bad ¿Sabes cómo se ve esto? It was just me Evil Sí Esto se ve como mamadas Wait a wait, hold on, hold on, hold on, hold on Espérate, espérate Steven, I'm not expecting it to be any good No But that trailer is better than half of the movies I've seen so far this year Really? Créeme que la película de Bon se veía más interesante Ay, qué desperdicio Esto es un desperdicio Para los que hayan jugado los juegos originales de Resident Evil Yo sé, la historia es súper campy Wesker es tal vez uno de los personajes más ridículos Pero Para ser honestos Hasta ahora sigo sintiendo ganas de jugar cada uno de los juegos El remake de Resident Evil 2 El remake de Resident Evil 3 Son excelentes Están haciendo un remake de Resident Evil 4 que lo van a arruinar Pero Pueden regresar siempre a la versión de Playstation 3 o Playstation 4 de Resident Evil 4 O ir directamente a un Gamecube Y esto simplemente me parece un desperdicio de tiempo Oh, sorry Exacto No, tienes toda la razón ahí, Pauli No No sé No lo veo malo, pero es como que Me... No, como que no me llama La primera película de Resident Evil no fue buena Pero tuvo a Mila Jojovic desnuda Así que esa película para mí es un clásico Necesitas tenerla en Blu-ray y 8K Ver la una y otra vez ¡Wiii! 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 Me voy a mi bunker ¡Wiii! ¡Sí, no te voy! Ay, Dios mío Pero es verdad O sea, let's be honest Ok If we've been trying to be charitable with this Like just to be charitable It's still, it's like Meh, I passed because it doesn't call out, you know I mean, every single thing about it is like It's been done before Every single thing It's like And then at one point there's like a zombie doctor y ha parecido como un personaje de Tim Burton, ha parecido muy malo. Ha parecido muy malo. Oh, no, eso es de el primer juego. Es directamente de el primer juego. Es una escena que obtienes cuando ves el primer zombie en el juego. Lo sé, pero es lo mismo. En el juego, seguro que era genial, pero en el filme, se veía bastante malo. Se veía malo. No, sorry. HechosGus nos dice no creo que Japón se deje de cambiar su cultura por una moda progre. Esta es la situación actual. El VR que están haciendo de Resident Evil 4 está editado seriamente, está censurado seriamente y la nueva versión que van a hacer de Resident Evil 4 va a ser completamente censurada. Adicionalmente de eso, no sé si es que vieron la noticia de Bandai Namco. Básicamente dijeron ahora vamos a hacer para el mercado mundial y su nuevo logo incluye colores LGBT. Y eso es lo que dijeron ellos exclusivamente. Vamos a tener los colores LGBT en nuestro logo. Así que sí, el nuevo logo de Bandai Namco es directamente gay. Lo que voy a decir, cuando Nintendo se está volviendo el bastión de la no censura, ya sabes que shit se fue mal. Y para los que no sé, Japón va a seguir en esto. Sí, para los que no sepan por qué hablo de Nintendo, Nintendo en una época fue bien trigger happy para censurar las cosas, pero ahora puedes jugar Nekopada en el Switch. Nekopada. Sí, se los voy a poner de la siguiente manera. Cuando salió Xenoblade Chronicles X, el gigantesco problema que hubo es porque en tu creación de personaje tenías un slider para ajustar el tamaño de tus senos. Resulta que para Occidente lo sacaron. Sacaron un montón de trajes, cambiaron un montón de diseños, cubrían más piernas, cubrían más pecho, cubrían todo. Te juro que a ese punto creí que estaban haciendo un juego sobre monjas. Nintendo llegaba a ese nivel de censurar, quisieron censurar Bayonetta, censuraron Bayonetta 2. Ahora están diciendo no vamos a censurar nada, se acabó, nos cabreamos. Mientras tanto, Sonic era los que sacaban los juegos adultos estilo Grand Theft Auto. Bueno, solamente digamos que ahora ellos solamente están interesados en gente con el pelo rosado y Política Rosada. ¿Por qué? Let's wrap it up. Yep. Let's wrap it up. Ok. Ok. Un poquito de segmento nomás para darle a la gente noticias rápidas. Nintendo está haciendo, bueno, Pokémon se hace una alianza con Universal, entonces esperemos más noticias que voy a comentarles de eso y hacer un análisis detallado. Pero por mientras, soy Diego de Midnight's Edge en español. Me pueden encontrar acá los martes y los jueves en stream y también de vez en cuando por internet y en algunos videos. Nos vemos hasta la próxima y no se olviden del like y subscribe. mi canal es Geek Tropology ahí hice un review de Bond. Además, pronto vamos a estar probando juegos de Mega Drive y fuera de eso este viernes me pueden encontrar hablando sobre Comic Books a la noche en el canal de Nick Weiser y veamos por dónde aparezco. Estoy tratando de aparecer en más lugares todos los días. Así que, hey, hasta cuando nos veamos. Ok, I'll be live in about two hours on my channel. Latino Slant with Stephanie Janicek and Eric O'Sullivan. We're going to do a panel discussion on the new Sopranos movie. So if you're in the mobster movies, come on by. Come on by. Don't forget, make sure you're subscribed Minutes Español. Check out all our videos, please. And we'll see you next time. A la próxima. How dare you! I'll see you next time. I'll see you next time. Bye-bye. 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 Bye-bye.